Mi nombre es Tania Natera, soy comunicadora de San Pedro de Macorís y hemos levantado la antorcha junto a un grupo más de personas para que los derechos violados a la Intendente, derechos que fueron consagrados por la Constitución, que están consagrados por la Constitución, y que el juez que emitió la sentencia ha dicho que debe repararse el daño. Producto del desacato a la sentencia, hemos sido amenazados, vejámenes. Se entiende que en San Pedro de Macorís el procurar la ejecución de la sentencia es cuestión política, que es una persecución política y ciertamente no es así. Es un asunto de derechos, la forma en que se violentaron todos los procedimientos a nosotros nos chocó mucho, nos acercamos a muchas autoridades de San Pedro de Macorís, tocamos muchas puertas en Santo Domingo, y el asunto fue visto como una decisión partidaria, no de gobierno. ¿Qué hicieron entonces los diputados de la circunscripción? ¿Los diputados de San Pedro qué dijeron? Bueno, los diputados como tal no tienen jurisdicción en la municipalidad, pero tenemos la diputada oficialista Carolina Paula, ha manifestado solidaridad, ha colaborado, nos ha dado luces, igual Hilari, la conocida Hilari Fiordaliza Peguero, también los demás han obrado en hacer silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!